¿Cuáles son los mayores problemas a los que te has enfrentado? Como un jugador profesional, ¿a qué se enfrentan estos chicos que empiezan en esta vida? Son muchas cosas, desde una entrevista, un video, un sponsor, cualquier cosa de que hayas hecho una mala jugada, de que hayas dicho algo que no tenías que decir de que hayas ido a algún lugar que no tenías que ir, de los tratos, de cuándo tienen que pagar de cuándo te van a pagar y todo ese tipo de cosas pero si nos metemos algo más personal, yo creo que sería el dejar a tu familia obviamente regreso a México y todo, pero me la paso más tiempo en Estados Unidos y fíjate que, bueno, lo que más te extraña es la familia la comida es otro caso, pero creo que podría vivir sin la comida en vez de la familia oye, y cuéntame, ¿qué te han parecido hasta ahorita los personajes que han entrado a Smash en TLC, ¿no? o sea, baño y todo el que más me ha gustado es Joker ¿Joker? el que más me ha gustado es Joker sinceramente no soy muy apegado a los juegos de Nintendo así que no sabría decirte muy bien me gusta Terry porque creo que es cool Banjo Kazooie la verdad me da mucho igual no fui de esa época así que es X para mí soy feliz porque la gente lo quería y Nintendo dio lo que la gente quiere, ¿no? está muy bien ¿y quién es el otro Hero? ajá me gusta porque es un espadachín, tiene mecánicas diferentes pero igual es muy X para mí me gusta el personaje en sí pero no tiene ningún significado para mí o sea, para ti ninguno ha sido así como que te impacte solamente Joker nada más Joker y no sé, veremos qué meten después seguramente van a meter algo muy bueno ¿Qué te gustaría o qué personaje a ti te gustaría que entrara en Smash en el futuro? ¿con cuál dirías? si metieran a este igual y yo le entraría a mi main no sé muy bien el que más quiero ahorita es Leon de Resident Evil Leon de Resident Evil, es una buena opción estoy seguro que va a salir por eso es que no me preocupo es casi seguro que va a salir no le veo la manera en la que no salga es un juego clásico, ha estado en diferentes juegos de peleas tiene muchos juegos, es muy famoso la gente lo quiere hay juegos de Resident Evil en Nintendo así que creo que tiene un buen chance y por último una pregunta que es muy controversial en la comunidad de Smash Bros ¿es un juego de peleas? ¿si? ¿no? ¿y por qué? ¿tú qué opinas? yo creo que va a ser muy tonto pero yo creo que es un juego de peleas porque estás peleando contra alguien contra otro humano es que dicen que no es el típico formato pues no, pero ahí entra otra vez el cliché de que a la gente no le gusta el cambio creo que simplemente es muy bien bueno pues Leo, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por respondernos a estas preguntas y pues espero que sigas disfrutando de este campeonato gracias igual a ustedes gracias